A ver, a ver, yo no he hecho nada como para que estén enojadas, y si sí lo hice, no era yo, era un amigo mío que le parece mucho a mí, era mi compa, se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No hombre, yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No hombre, yo sí le dije eso, sí, eso fue lo que le dije, pero era porque, pero era porque, este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber, aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? Patty, el papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos, tengo mis motivos para haberlo escondido, y era que no quería tener problemas con Ladies, o no quería que ella sintiera que yo ando queriéndote su vida o andar con la gente con la que deja o algo, porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio, de hecho me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, 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 ¿cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me lleve un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben deberle favores? Son niñas, de seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno, es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no, eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla, pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. Aurelio. Aurelio. No, hombre, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. Aurelio. Ah, no, mi mujer me tiene loco. Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta Pati. Ni te va a contestar tampoco. Está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que, ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara. Y en segundo, lo hice porque estás embarazada. Y dije, capaz y me voy y se va a enojar conmigo. Y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pones loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, hombre, esta ya no me la va a dejar pasar. Esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita 5,000. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño 7. Tu papi norteño 7. Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Patty y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Pati, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. A ver, Patricia. ¿Qué es lo que quieres que haga yo al respecto? ¿Qué es lo que quieres que haga yo al respecto? Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar. Pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y nos regresó. Que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro. Sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. Pero ¿dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío, contéstame, Pati. Buenas tardes. Ay, Pati, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debía haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir. Porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Pati. Solo dime la verdad. Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas... Cosas de niñas. Oh, ok. Vamos, Máximo. A ver, Antonella. Necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. O sea que encontraste a mi papá. No. Sí, sí lo encontré. Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina. Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy. Es un lugar normal. Con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura. Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas. ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? No, créeme. No quieres saberlo. Escucha, Victoria. Yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá. Así que te pido por favor que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. Ah, ¿sí? Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Si él quiso abandonarnos, ese es su problema. No lo necesitamos. Gracias. Ok. Y bueno, contéstame. ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty. Yo estoy con Hugo. Tenemos un hijo. Vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él. Claro que no. Además, Aurelio te quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Patty, no es una buena idea. No, bueno, hombre, pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no, o sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio. Pero es que, es que Aurelio está hecho a la antigüita, entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado. No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Patty, yo lo sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leigh, yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Sí, Patty, mucha suerte. ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo, necesito hablar contigo para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a hacer los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós, que se diviertan. Vamos a hacer los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación en cubierta. Gracias. Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella. Sí, ya sé. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Míralos, Josué. Hablando como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran hermanos desde siempre. Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto. Se supone que tenías que disfrazarte. Así nos pueden reconocer. No se preocupe. A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca. No sé si estoy hablando con un viejo muy enano o con una niña muy peluda. Mira cómo están sentados platicando y riéndose. ¿Qué vamos a decir? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz y tome sus propias decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que sabotear su cita. No, eso no era lo que me refería. Vamos a quemar el lugar. Hola, Aurelio. A ti te andaba buscando. ¿Qué pasó, Pati? Ahorita no puedo hablar. Es que, pues... Es que, pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues no quiero que te enojes, pero me habló Lady, me dijo que era una emergencia. Si no fuera una emergencia, por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo, pero es una emergencia. Ah, no, hombre, ya sé para qué te habló. Estoy casi segura. No ha de querer que nos casemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella y no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no. De hecho, sí le da gusto que nos casemos. O bueno, eso dice. Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo es lo que estoy por hacer a continuación. ¿Qué cosa, Pati? No me dejes con la intriga, mujer. Aurelio, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya se conocían. Sí, es que éramos... Es mi prima. ¿Qué? Entonces, ¿eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso, pero según yo eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver. No significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima y tú eres mi hermano. Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty. Patty es la que es hermana del ruso, el papá de Susana. Entonces, Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mí, Josué, te dije. Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto. ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate. ¿Cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡No, hombre, mujer! Es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la topea ya primero y no me quedó de otra. Y en esto que saca el anillo, ¿cómo creer, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino, hombre. Mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años. Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes. ¡Mambe, ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, también la voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda no hay ningún problema. Ve, es a lo que me refiero. Tú tampoco estás de mi lado, estás del lado de la pati. ¡Claro que sí! Ella abrió su corazón a ti, Aurelio. ¿Y tú qué hiciste? ¡Rompérselo en cachitos! No, hombre, tampoco creo que le haya yo roto el corazón por decirle que no. Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí, y deberías aceptar su propuesta. Porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? ¡Ay, mujer! Siempre tiene que entrarme tú en la cabecilla. ¡Siempre! Por favor, Aurelio. Está bueno, pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo. ¿Entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú. Por eso me iba tan necia. Igualita a ti. Ya me voy. O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas. Tranquilas. Mejor pídanse algo de comer. Igual y lo que tienen es hambre. O no, o hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky. Dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía. Yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía. Pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre. Y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa. Simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... Victoria, no digas eso. Y yo jamás te cambiaría por Antonella. Eres mi hermana. Pero ella también es mi hermana. Y tengo que darle la oportunidad. Y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios. No yo. Pero bueno, Victoria, entiende. Yo te amo. Eres mi persona favorita en este mundo. Jamás te cambiaría por nadie. Eres mi persona favorita en todo el universo. Pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno. Porque yo también soy la única persona que logra sacar. Para sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí. Y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo. Porque bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí. Y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno. Una cosa más. ¿Podemos patear a Antonella? Victoria. Bueno, ya. No me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas. Basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdónenme. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No, está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. Victoria. Es broma, es broma. Cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. Deberían agarrarla contra él. Sí, ¿qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad, nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero tú a mí no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni puedes venir a decirlo. ¿En serio? No te lo vamos a pedir. Absolutamente. ¿Qué onda para ti? Vengo en son de paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mica? Oda, pa, oda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novio. ¿Papá, pa, 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 qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Eh, bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es hermana del ruso. ¿Qué? ¿Quién, quién, quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo creen que la patty va a ser hermana del ruso? Déjate de broma, déjense de broma. Sí, ¿tú crees? No, es en serio, es hermana del ruso. Ah, sí. Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. Ajá, explícame qué, mujer. Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No, no me colgaste. No tiene nada que explicarme. Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce. El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El ruso y Victoria se arreglaron, además de qué. ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá, listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy. Porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes, que yo tengo que respetar eso. Y yo le dije que sí, y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio, podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia, yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. José, consígueme un avión, me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Oigan, vikingos, que se me termina mi infaltable del skin care y alguien me dijo que en Amazon lo podía encontrar a súper buen precio, así que les comparto mis tips de ahorro. Noté que puedes encontrar precios bajos en productos de todas las categorías. Además de beneficios como envíos gratis y rápidos, devoluciones sencillas sin costo y distintas opciones de pago como pago a meses. También hay descuentos en compras recurrentes de supermercados y compras protegidas. Así puedes hacer tus compras inteligentes y ahorrar mucho. Me encanta porque encuentras todo tipo de productos en todas las categorías de la tienda con ofertas increíbles. Te invito a conocer todas las opciones que tienen para todos los presupuestos. Y al igual que yo, ser un comprador inteligente y ahorrar usando Amazon. Ahorra en grande, sonríe en grande. Los amo, que tengan bonito día. Bye. Hola vikingos, el día de hoy me van a acompañar a arreglarme para grabar nuevos capítulos de la serie. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarnos de ropa y arreglar esto un poquito. Y listo, ya me cambié de ropa, me peiné un poquito y me puse muy poquito maquillaje. Obviamente traigo filtro, mi cara no se ve así con tan poquito maquillaje, pero ando muy cansada como para ponerme a detallar. Y vikingos, les muestro de una vez mi pancita que ustedes siempre me preguntan cómo voy. Ya casi nace. De hecho estuve de reposo unos días por unos pequeños dolorcitos, por eso no había subido video, pero nada. Vamos a empezar ya con el primer personaje. Hoy vamos a empezar con Antonella porque su diálogo es el más chiquitito de todo el capítulo. Y listo, ahora sí vamos a empezar a grabar. Y listo, ya acabamos con Antonella. Fue un diálogo muy muy pequeñito, entonces casi no me costó nada de trabajo grabarlo. Fue muy cortito, así que vamos con la siguiente persona que voy a ser yo. Y ahora yo. Para este capítulo Vic va a usar otra ropa porque, bueno, no les puedo contar, pero les tengo sorpresas. Les tengo nuevas sorpresas en los siguientes capítulos, así que estén muy pendientes de todos los videitos. Vamos a seguir grabando. Y listo, ya hice también a Vita y a Victoria, así que ahora vamos con la última persona del día de hoy. Lo dejamos para el final porque toca pintarle la barba. Yo uso este como crayoncito que es para delinear los ojos. Pero, este, nada, lo dejo para el final porque terminando de grabar a Aurelio, ya pues me baño, me quito el maquillaje y quedamos todos limpiecitos. Así que vamos a ponernos listos para hacer al apá. Ya solo toca quitarnos los aretes. Dios, hoy me hice la barba muy descuidada. Y... Tiene tiempo que no me pongo una camisa, mijo. Y listo. Hoy siento que Aurelio se ve muy raro. Ok. Ahí está, listo. Vamos a hacer la parte de la paga para terminar con el video de hoy. Que espero que les guste mucho. Lo voy a subir a las seis, como siempre. Y nada, vikingos, me da gusto estar de vuelta. Y... Ha de ser muy raro que me estén oyendo hablar vestida de Aurelio, pero bueno. Me da mucho gusto estar de vuelta. Y, pues nada, seguir grabando videitos para ustedes. Perdón por la demora. Todo fue recomendación del doctor que hiciera reposo y así. Pero bueno, ya estamos de regreso. Y espero que disfruten mucho el capítulo de hoy. Les mando un beso y los amo mucho. Aquí algo milenario, aquí algo milenario. Repórtate, águila vieja. Aquí, águila vieja. Aquí, águila vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, águila vieja. Vieja, tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórte, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Paty se fue. Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé. Pero desde que Paty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo. Y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, lady. Sé jugo de naranja. Y Ricardo, ¿cómo está? Eh, pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... ¿Pues qué? ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que, pues? ¿Qué pasa con Jiqui y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas. Así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar. Es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Pero quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí. Bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos. Son tres. Mi mamá, el ruso. Y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos. Ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo. Son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos. Ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a ir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún. Amenazó diciendo que si se metían en sus negocios quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte no. Mi familia al parecer no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. ¡Olé, se lo vio a tomar el baño! Y yo a la orden. ¡Ah! ¡Victoria Selena, Irlandés! Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con este tema? No, es que la invité a venir, para que se conozcan, ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo y te juro que te reviento al puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti, para que hagas amigos. Yo no necesito amigos. Ya tengo a mi abuela. Jejeje. Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver, ¿a qué hora viene? Pues, de hecho, me dijo que a las cinco y media. Y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? De seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver. Hola, Ricardo. Perdona que te queme mal. Lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy, así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta, podemos vernos ella y yo solas en algún otro lugar. Un beso, que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No. La pasó dejando una niña, más o menos de nuestra edad. Eh, muy bonita, arreglada. ¿Qué dijiste? Que muy... que voy a arreglarme el cerebro, que al parecer me falla de momento. Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella. Ya sabes, para conocernos mejor. Por ti, Ricky. ¡Ja! ¡Genial! Ya valió. ¿Y ahora tú? ¿A dónde vas tan rosa, mija? Voy a ir a ver la película de Barbie. Ah, está bueno. ¿Y con quién vas? Con Máximo. Mi... ¡Ah! Ni lo diga, amiga, porque mira, me dan ganas de vomitar. Buenas tardes, señor. Pues ni tan buenas. Fíjate que no. No tienes permiso de ir con este niño a ningún lado, tú. Pero si... Que no, dije. Si no, vi, yo mejor me voy. Pero si yo no te estoy pidiendo permiso. Gracias. Ah, está bien. Está bueno. ¿Ves? Te digo. Él hace lo que yo quiera. La Barbie Silana, la más bonita, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué te pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate. Llega una niña, supuestamente más o menos de mi edad, al restaurante Ricardo e invierte en su restaurante. Una niña, más o menos de tu edad. Yo pensé que tú eras la única niña que tenía dinero. Ah, bueno, de seguro está usando el dinero de su papá. ¿Verdad? Eso dije yo. Lo bueno que tú no usas mi dinero, mija. Bueno. ¿Qué? No, pues a veces un que otro tarjetazo, cuando la cuenta está muy cara. Ándale, mira quién era. Pero bueno, eso no viene al caso. Que Ricardo la invita a que venga aquí a la casa, para que nos conozcamos. Y de momento no puede venir. Y manda una carta diciendo que mejor nos veamos ella y yo solas en algún lugar. Pues igual y le gustaste, ¿no? Que no me conoce, papá. Eso está raro, mija. Eso está raro. Que te quiera ver a ti sola, sin conocerte. Fíjate que a mí se me han dado casos así, pero es porque estoy guapo y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también se me han dado casos y es gente mala. Y yo somos gente así como que no le caemos bien a mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien a todo el mundo. Ajá, sí. Pero bueno, mira, mija, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos que tenemos poquitos enemigos, pues no. Y muchos amigos, pues tampoco. ¿Qué me recomiendas? Que salme lo fierrado, mija. ¡Apá! Espérate, mija, que lo traigo en automático. Vamos a investigar. Voy a hablar yo con mi gente. Y tú mueve tus hilos y habla con la tuya. Y vamos a ver quién es esta persona y qué quiere. Ok, ya, pa. Oye, hay una preguntita así casual, mija. Así como que, así, mira, este... ¿Dónde está tu mamá? Que la anduve buscando y no la he visto. ¿Dónde anda? Ay, ya, pa, ya superala. ¿Qué, hombre? No me ha to... No me ha to preguntado, mija. Está en la cocina. Ahorita vengo, eh, que me di un poquito de hambre. Voy a ir a la cocina. Josué, te espero aquí en mi casa en 10 minutos. Vamos a armar un plan. Vamos a investigar con quién estamos tratando. Oye, hija, necesito un favor urgente. Llévale estos antidepresivos a tu Vita que ha estado muy triste. Y quiero que se le levante un poco el ánimo. Y estas se las llevas a tu hermano Ricardo que está malo de la panza y no ha salido del baño en todo el día. Por favor. Ok, antidepresivos Vita y las de... Ricardo. Hola, ma. Ay, hola, hijo. Veo que te sientes mejor. ¿Ya estás bien de tu panza? No. Me estoy yendo por el baño. Pero por alguna razón estoy muy contento. Victoria. ¿Qué pastillas le diste a tu hermano? Los antidepresivos para que no esté triste por estar malo de la panza, si esas. Ay, no, Dios mío. Entonces a tu abuela le diste las pastillas para la... Pa' colmo que estoy triste. Tampoco puedo ni cagar. ¡Victoria! Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije diez minutos y ya pasaron once. Vine lo más rápido que pude. Una disculpa. Bueno, a ver, ¿qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad no hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Has ido al restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está promedio. Exactamente. ¿Por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida. Uno nunca sabe. Andas muy positivo, Josué. No me sirves hoy. Hola, Vic. Oye. Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué haces, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tiene la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? ¡Justo te vengo a avisar! ¡Acaba de llegar! ¡Está aquí! ¡Hola! ¡Alístate, Josué! ¡Pásale, pásale! Ya llegué, hija. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Absolutamente todo. ¿Lavaste los trastes? Están más limpios que nunca. ¿Tendiste las camas? Una arruga no les dejé. ¡Una sola! ¿Descongelaste el pollo? Un pollo más descongelado no vas a ver en toda tu vida. Muy bien, hija. Me da mucho gusto. Bueno, aquí está la recompensa que te prometí si hacías todo. Ven. 150 pesos. ¡Excelente, mami! ¡Gracias! Voy a ir a cocinar el pollo. ¡Hola, Vic! Vic. Sí descongelaste el pollo, ¿verdad? Sí. ¿Lavaste los trastes? Claro. Súper limpios. ¿Tendiste las camas? Ajá. Absolutamente todo lo que me pediste lo hice. Muy bien, Rick. Y aquí tienes lo que te prometí. 50 pesos. Gracias, Vic. ¿Ves cómo trabajando es la única forma de ganar dinero? Pasa, pasa. Sin pena, sin pena. Victoria, te presento a Antonella. Hola, mucho gusto. Eh, yo soy Antonella. Supongo que Ricardo te estuvo hablando de mí antes. ¿Eres española? ¡Victoria! Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que yo hablo con la Z. No puedo decir la S. No me sale. Ah, ya. Y cuéntanos, Antonella, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Bueno, yo apenas estoy empezando en esto de los negocios, porque mi papá quiere que algún día yo tome como que sus empresas. Y Ricardo me dijo que tú eras muy buena negociante, entonces yo estoy buscando a alguien que me enseñe. Ah, o sea, ¿buscas algo así como un maestro, un tutor? Exactamente. Yo creo que tú eres la persona ideal. Si te parece, por supuesto. ¡Ay, Ricardo! ¿Cómo no me habías dicho que Antonella lo que está buscando es alguien admirable, respetado, inteligente? Ok. Pues tengo que ver, Antonella, mi agenda, pero igual y te hago un espacio. Excelente, excelente. Pues yo, lo que tú me mandes a hacer, lo que sea, yo lo hago, absolutamente todo. Mi intención es aprender. Claro, claro. Así empezamos todos. ¿Y quién es tu papá? Ay, es una persona así aquí. Ni lo debes conocer. Hola, preciosa. Ay, hola, buenas. No, no, me habla a mí. Eh, ya voy. Ok. Bueno, Antonella, checo mi agenda y vengo rápido. Sí, no hay problema, no te apures. Hola. Hola, mucho gusto. Máximo. Antonella. Listo, te anoté. Para mañana a las tres. Me parece perfecto. Mañana a las tres. Nos vemos. Hasta luego. ¿Nos vemos ya? Sí, claro, preciosa. Ya supiera, donciana. Tu tiempo ya pasó. Ahora yo soy la número uno. Que no, que yo sigo siendo más mala que tú. Además, yo te enseñé todo lo que sabes. Pues el alumno superó al maestro. Oigan, se rompió mi computadora y no tengo en qué hacer ni mi trabajo ni mis proyectos y no me alcanza para otra. Ricardo, vete a quejar a otro lado. No queremos oírte lloriquear. Sí, Ricardo, estamos en medio de algo serio. Ok. Pero no, yo soy más mala. ¿Sabes con cuántos enemigos he tenido que pelear? ¿Sabes tú con cuántos he acabado yo? Oigan, estaba esta laptop nueva sobre mi escritorio. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. La voy a ir a estrenar. Qué curioso, porque yo no fui. Sí, sí, ya. Se la compré. Eres débil. Ahora, ¿quién es más mala? Yo. Esa es mi tarjeta de crédito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí! Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale. Gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Ay, yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Espero lo encuentres. Espero lo pienses. ¿Pensar qué? ¿Pensar qué? ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella y desde ayer que la conocí, ella me está coqueteando. Ay, Máximo. No puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, ¿es en serio? Y es muy tierno de tu parte querer que me pongas celosa, pero no tienes que invertirte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. Ya podemos... ¿Estoy interrumpiendo algo? No, nada. Es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok. Nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu elección número uno? Sí, perfecto. Ok. Elección número... Listo. Fin. Bueno, la elección número uno es la elección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo acá... Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí. Pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de a gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes. Estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí. No te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer. A mi casa, para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, ¿eh? Yo no soy buena socializando con las personas. Hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si a qué estoy yo? Pues, porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho, y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Oda, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios, no puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo, me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada, te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria, es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no, lo siento, no fue mi intención, yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella, bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales, solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. Bueno, hola, guapo. Hola, pensé que estabas enojada conmigo. Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria, te lo juro. Ya lo sé, ya lo sé, está loca. Lo supe desde un principio, pero necesitaba que confíe en mí porque voy a averiguar quién es y voy a averiguar qué quiere. ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, máximo, yo no le temo a nada. Voy a investigar qué busca. Ten mucho cuidado, por favor. No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho, que yo te amo. Sí, yo más. ¿Qué dijiste? Que ya me voy, que nos vemos luego. Adiós. Dale, Victoria, vámonos. Ahí voy, ahí voy. Oye, está súper bonita tu casa. Sí, muchas gracias. Es de mi mamá. Ah, ya. Oye, ¿ya qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues mi mamá es cocinera. Tiene su propio restaurante y le encanta cocinar y así. Por eso me pidió que vinieras, para que pruebes su comida, que es deliciosa. Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen... ¿Victoria? ¿Tu amiga es Victoria? ¿Pati? Sí, es mi mamá. No sabía que se conocían. Ay, no, hombre, hija. Pues es que es una larga historia. ¿Qué pasó? ¿Ya te la he comido todavía? Ah, y por supuesto, Victoria. Él es mi apá. Ja, ja, ja. No, no. Ese es mi papá. Hola, apá. Hola, papá. Ja, ja, ja. Ay, Aurelio. Yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera. ¿Eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto. ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Pati. La Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria. Mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Pati con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar, yo ya sé cómo eres de recelosa. Insoportable. Ja, ja, ja. ¿Y a quién crees que salí? Espera, espera. No entiendo. ¿El apá es tu papá? ¿Es tu engendro del demonio? Es mi apá, sí. Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? Ay, ya está bueno, ya. De hacerte la mosca muerta. ¿Algo quieres? ¿Por algo fuiste a mi casa? ¿Por algo le coqueteas a mi novio? ¿Por algo me buscaste? Dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a Victoria? Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esa niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy. ¿Qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, ¿qué es? Es que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? Ay, Dios mío, eres hija del ruso. No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo. Eres rubia como Susana a distancia, las dos hablan medio raro y tienes el carácter de tu papá. Ese ruso es tremendo. Me caeré bien. No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso y luego dices que te cae re bien. Es que tenemos una relación medio complicada. ¿Pero por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien, Victoria. Quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia. Para empezar, tú fuiste quien me buscó, no yo a ti. Y lo hice mal. Y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano Ricardo. ¿A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo porque si no voy a ser de tu vida un infierno? Yo jamás lastimaría a Ricardo. Todo lo contrario, lo único que me importa es que esté bien. Yo no soy como tú. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí. ¿Y sabes qué? No eres tu dueña. No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky. Adiós, Victoria. Bueno, Ricardo, ¿de verdad es que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola, Vic. Sí, gracias por recordarme. Justo aquí la estoy esperando. Me está ayudando muchísimo. Cancélala. ¿Cómo? ¿Qué? Cancela la reunión. ¡Ahora! ¿Sabes qué, Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices. Siempre con excusas y motivos raros. No la voy a cancelar. Me tienes harto. Al menos Antonella sí se preocupa por mí. Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte. ¿Ricardo? ¡Ricardo! Antonella, me las vas a pagar. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy feliz. Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes. Gracias por invertir, Antonella. De nada. Mi dinero es tu dinero. No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo. Y verás que vas a llegar mucho más lejos. Te lo mereces. ¡Ay, guau! Te lo agradezco en verdad. Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Dime. ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho. Pero ¿eso qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada, solo quiero conocerte un poco mejor. Ya sabes, para estar más conectado. Ah, ok. Pues es el morado. ¿Y tu animal favorito cuál es? José, avísale a mi gente que rodee mi casa. Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión. No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información. Yo ya voy para allá. Pero señorita Victoria... ¡Ahora! No te preocupes, Ricky. Yo te voy a salvar. ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia. Sí, y no vas a creerme qué pasó después. Estuvo loco. Oda, ¿qué hacen? Hola, Vic. Antonella me estaba contando de una vez que unas vacas la persiguieron en el rancho de su mamá. Ah, ya. Qué gracioso, ¿no? Sí, es una historia súper rara. ¿Puedes venir un momento? Sí, claro. Espérame, Ricky. ¿Qué pasó? ¡Aléjate de mi hermano! ¿Qué te hace creer que Ricardo es tuyo? ¿Qué puede ser...? ¡El ADN! ¿Ah, sí? ¿De qué te ríes? ¡Me tienes harta! No, tú me tienes harta. ¿Te crees...? ¡Aléjate de mi hermano! ¡Me tienes harta! ¡Suelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Es una estúpida! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pelean? ¿Qué les pasa? Victoria no me deja en paz. Hasta me arrancó los pelos. Tú empezaste empujándome. Y tus pelos no aguantan nada. ¡Está loca! ¿Quién sabe qué quiere? Al parecer está enamorada de ti o algo. ¿De qué hablas, Victoria? Más bien, lo que tienes son celos y no puedes superar el hecho de que nunca has hecho nada por él más que molestarlo y yo lo estoy ayudando. ¿Estás celosa? ¡Ay, celosa yo! ¿Y ayudando a qué? ¿Ayudando a qué? ¿Con tu dinero sucio del ruso? ¿Del ruso? ¿Por qué tendrías dinero del ruso? ¿Sabes por qué? Porque es su hija. ¡Ya déjame en paz! Pues, ¿sabes qué, Victoria? Ya me tienes harto con tus celos tontos. Si es hija del ruso o no, no me importa. Antonella es la única que ha hecho por ayudarme a mí y a mis restaurantes. Yo también te he ayudado. Tú lo único que has hecho es criticarlo. ¡Ya vete! Pero, Ricardo... Pero nada. Por favor, vete. Lo único que haces es buscar problemas y yo solo quiero paz. Hermano, ella no es lo que parece. ¡Que te vayas, Victoria! Hola, Ana. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Necesito un consejo. ¿Qué pasó? ¿Ahora no sabes dónde arreglarte tus extensiones o qué? No, no es eso. Es que... no sé si seguiré estudiando. ¿Cómo crees, Ana? Es muy importante continuar con nuestros estudios luego de la escuela. ¿Tú crees? Ya viene el regreso a clases y tal vez a muchos se les dificulta porque piensan que no encontrarán la universidad ideal. Pues sí. Pero es muy importante que continúen estudiando, ya que de esto depende su futuro y les va a servir muchísimo. Sí, tienes razón. Si estás buscando una buena universidad, te digo algunos puntos esenciales para tomar la decisión. Ay, Ana, ¿para qué preguntaste? Ahora no se va a callar. Déjalo, Victoria. Yo quiero saber. Bueno, es importante que tenga buenas instalaciones y un superambiente, experiencias académicas internacionales y un montón de carreras para elegir. Te recomiendo que cheques la OVM que cuenta... Hola, ma. ¿Pero se puede saber qué te pasó? ¿Por qué estás toda golpeada, Antonella? Pues, por nada. Otra vez te fuiste a buscar problema a casa de Victoria, ¿verdad? Te dije que ya dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene. Y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de tu lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección. Y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, ma. Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos. Que bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien, tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria. ¿A qué debo el placer de poder escuchar tu diosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene harta. Y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? Harta. Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superrado. No, no, no hablo de Susana. Hablo de la chiquita. Antonella. La que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija. Quiero creer. No aguantaría otra más. O sea, Antonella no es tu hija. Victoria, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso. Olvídalo. Creo que me confundí de número. Entonces, ¿quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo, no está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quién es. Me tiene harto con sus celos. Pero no son celos, es la verdad. No, no, Máximo, hablo de Antonella. Antonella, nuestra amiga. Antonella está fingiendo. Incluso me coqueteó a mí para hacerme quedar mal en frente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola, está Victoria. Vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo, lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno, es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corría a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más... Pero nada, pensé que eras mejor que el ruso, pensé que eras diferente, que no por ser tu hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer todos nos equivocamos. Victoria, aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. Antonella no es hija del ruso. Jodas, Vicky. ¿Qué crees? Llegamos a los 17 millones. No manches, ¿ya? Sí, verás, somos 17 millones de vikingos. Y esta vez no les voy a cantar las mañanitas. Les voy a dar algo mucho mejor. Ay, menos mal. Les voy a decir cuál es el nombre de la bebé. ¿Ya sabes cómo se llama la bebé? Sí, y ahora ustedes lo van a saber también. ¿Se llama? Ay, hija, te estaba yo escuchando y me hubieras dicho. Yo ya lo publiqué. Ellos ya saben cómo se llama. Está en mi canal. ¿Cómo? ¿Ya contaste cómo se llama? Sí, pues tú no me dijiste que tú lo querías subir primero. ¡Má! Pero bueno, entonces en ese caso... Estas son... Ay, ma... Las mañanitas... Ya está bueno, ya. Cállese el hocico. Pero vida... Los oídos de ustedes están jóvenes, pero estos ya no dan pa' más. Y no los voy a hacer sufrir más tiempo. Oye, pero yo canto bonito. Parece que es un puerco que lo están jalando por las cuatro patas al mismo tiempo. Eso fue muy específico. Siempre lo mismo, con la misma cantaleta. Y este lapicero, ¿qué? Pícalo, pícalo. No, no vayas. A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonelli y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa, se les pasó la sal... ¡Pues qué va a ser! Que tu papá después de tenerte a ti, tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella. Y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera, es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. ¡Eso no es mi problema! A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no tuviera tenido a ti, Antonella. No, no, no. Nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. O sea, ¿tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste, lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba defendiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no, siempre peleaba, estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie. Ni a tu papá, ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí, no. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Pati está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Que de eso no me importa. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. Con que ese era su plan desde el principio, ¿no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama a Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. ¿Estás bien, Ricardo? Por favor, reacciona. Ay, tranquila, tranquila. Estoy bien. Lo siento. No quería que te sintieras mal ni nada. Antonella, es que no te puedes meter en la vida de las personas fingiendo ser alguien más. ¿Por qué no me dijiste desde un principio que eras mi hermana? Bueno, pues porque tú ya tienes otra familia y tienes a tu hermana Victoria y a Huguito y a la bebé que viene en camino. Y no sé si querías que fuera parte de tu vida, así que intenté entrar de otro modo. Pues sí, pero lo único que lograste con eso es que ahora Victoria esté planeando qué hacer para separar a su papá de tu mamá y destruir tu familia. Sí, y ahora no sé qué hacer. Justo ahora debe estar planeando algo horrible. Dios mío, cómo posible de suceso. ¿Qué voy a hacer? Ir por un helado, tengo hambre. Tenemos que hacer algo para que Victoria no le diga nada a Aurelio, ni a mi mamá, ni a tu mamá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Siempre no las cosas, nada me sale bien. No, no te estreses, algo se nos ocurrirá. Oigan, ¿ustedes creen que...? ¡Suelta eso! ¿Qué? ¿Por qué me tiras mi helado? ¿Ah, lo que traía adentro era un helado? Pensé que era un arma o algo así para usarla contra Antonella, Vic. ¡No! Esa la traigo aquí a tu... ¡Ah, no te creas! Perdón, ahorita mismo te compro otro. A ti más te vale. Pero no entiendo, ¿qué haces aquí? ¿No estás enojada? Yo no. ¿No estás sentida porque mentí diciendo quién era para quitarte a tu familia y quise quitarte a tu hermano y le coqueteé a tu novio? ¿Crees que yo, Victoria Sotolongo, me voy a sentir intimidada por ti? ¿Crees que Máximo va a voltear a ver a otra persona que no sea yo? ¿Te nota que no sabes quién soy? ¿Entonces no estás molesta? ¿No tienes nada contra mí? ¿Yo? No. A ver, a ver. ¿Me estás diciendo que esta niña es hermana de Ricardo y se ha estado haciendo pasar por otra persona? ¿Pero qué tienes tú? ¿Ocho o nueve años? Yo no soy molesta. ¿Pero ella sí? ¿Tu mamá sabe eso? No, señora. ¿Es que...? No, no, no. Ahorita se va a enterar. Esto es un problema. Además, te metas con una embarazada. Así, vale. Así. A ver, que no responda. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó, Pati? ¿No se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre. A ver, ¿y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? ¿A mí me importas tú? Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada. No saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Pati, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. Tú a la tuya, ¿no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas está bien. Algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. Antonella. No, Antonella. Tranquila, tranquila. Todos entendemos. Todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña. Los adultos lo van a entender. Que extrañas a tu papá. En el fondo, eso es lo que te pasa. Que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente... Sí, sí, es muy triste. Es muy triste lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo. Perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres, vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas. ¿Te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia. Son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray, pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues oiga, mija, qué bueno que anda rezando, pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo supe de un niño que se llama Jody, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito diez de esos. Es en serio, yo lo vi con mis propios ojos que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. No, mejor rezale a él. Ah, caray, si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye, pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija, él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices. Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con diez. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros cinco exámenes. No puede ser.